Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy AdConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. ¿Cómo? ¿Qué? No, esto es un directo. Hoy lo que vamos a hacer es intentar pasarnos el búho y después decidir qué final queremos hacer y hacer las quests pertinentes a ese final. Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? El outfit, el outfit es una... ¡Oh! Pero bueno, Godzilla, Godzillaín. Muchas gracias por suscribirte a Twitch Prime, bienvenido a la comunidad trupas. ¿Qué tal todo, Rocky Chat? Y ya lo siento por la ausencia, problemas del primer mundo. No pasa nada, Albert, no lo faltaría. Entonces, para calentar un poco... Este tío sigue estando ahí. Bueno, para calentar un poco vamos a intentar petarnos a un ogro que había por aquí. Y antes de ir al búho, porque si no así en frío es bastante jodido. Entonces vamos a intentar eso. Venga. Haz el final más largo que la segunda batalla contra el búho, Scrimita. Sí, eso es lo que queremos hacer, ¿verdad, Zodiar? Que además me la perdí. Porque en la otra run no hice esto. Entonces... ¿Vale? En la otra run no lo hice, entonces puede ser... Me apetece hacerlo. Porque... Porque no lo he probado nunca esa segunda batalla y tengo ganas de verla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Bueno, bueno, bueno. Bueno, hombre, bueno. Espera, ¿eh? No, no me he dado tiempo. Madre mía, suerte. Suerte que estoy calentando, ¿eh? Mierda. Quiero hacerle el... La cosa esta. Joder, no me está dando tiempo, tío. Es que lo hacen muy rápido. Un momento. Espera, un momento. Lo que voy a... ¡No! Vale, vale, vale. Perdón, ¿eh? Perdón, señor. Que te mato en un momento. Madre mía, me ha durado nada y menos este, ¿eh? Tres. Tres cal... Joder. Rock. ¿Por qué voy...? Se me va a matar. ¿Por qué voy tan tarde, eh? Estoy desentrenado. Vale, ya está. Muy bien. Procedo a ausentarme del chat porque tus directos siempre son a la hora de clases online. Pero bueno, dile a los profes que cambien la hora. Hola, Rock. Soy muy fan de la saga Soul. ¿Sabes si hay alguna oferta de Sekiro? Que yo sepa, no. Acabo de ser papá y no puedo gastarme tanto. Uf. Brian, pues felicidades lo primero. Pero... Ese es el juego de Spad. Ese es el juego de Spad, sí. Pero no... Pero no me consta que hay ninguna oferta. ¿Vale? A ver, ¿por dónde era esto? Estaba solo, ¿no? Ah, no, no. Hay dos. Están peleando entre ellos, ¿no? Mira los qué bonicos. Mira los qué bonicos. Bueno, 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 bueno. Bueno. Estas batallas realmente cuando salen bien son muy guapas. Pero claro. Tienen que salir bien. Venga, hazme Esta Esta es Hola, Rock, estoy comiendo caracoles ¿Te gustan los caracoles? Me gusta verlos Pero no comérmelos Tenemos muchos en nuestro jardín A ver, que me he despistado De por dónde es el ogro Me he despistado de por dónde es el ogro Porque es por ahí, por el otro lado Es por ahí Aquí hay gente muriéndose Ah, no, este es el ogro Vale Iba yo por aquí andando tan tranquilamente Y de repente veo esta batalla A ver, mátalos a ellos, por favor ¿No los quieres matar? Pues ya los mato yo Que te querías llevar todo el crédito Cuando ya estaba muerto Cuando ya lo había matado yo De repente este hace el A ver, estoy haciendo esto Pero realmente no voy a ir a por el ogro Porque tengo poca vida Vale No 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 Joder, tú Igual tendría que usar más las prótesis Ya me lo dijisteis el otro día Uh, qué buena Uh, qué buenísima No Esa no ha sido buena Oh, y ese se cura la postura Qué cabrón No ha sido buena idea Vale Adiós Venga, me gustaría matarlo Vamos a dejarlo en Me gustaría matarlo Así Así lo quería matar ¿Este juego tiene algún tipo de online? No Cero, Dani Cero, cero, cero ¿Cómo está yendo? De momento bastante mal, la verdad He hecho esto para calentar Y más que calentar Me han calentado A ver si queda alguien por aquí Queda este ¿Qué? Qué Dios Vale, perdón, eh Cosas del directo Cosas de ser un padre Eh Hace falta un verdadero consumer Para bajar la persiana Bueno Ojalá tuviéramos botón de persiana Pero no No es Son Son Automáticas Muy bien Vale Pues miraremos una cosa Descansaremos aquí Y iremos a por el ogro Rock, cuando subes con Low Dark Souls Que siempre lo veo en YouTube Y por una vez quiero verlo en directo Pues mira Los jueves En el canal de Low Y los domingos En mi canal Siempre a las 5 A menos que avisemos De que haya un cambio ¿Vale? Jueves y domingo Ay, qué pesado eres De verdad, eh Pesadez Eres youtuber Seguro que puedes automatizar la casa No Es una de las cosas En fase 4 De mejoras de la casa Eh Pues queremos Automatizar las persianas Cambiar las ventanas Pero eso Como es menos Como es menos Menos urgente Pues lo hemos dejado para el final Para cuando tengamos más dinero Pero bueno Vale Eh Vamos a por el ogro Mmm No me acuerdo Creo que saltando así Eso es Vale ¿Estás solo o hay gente? Si estás solo no hay problema Yo creo que podemos con él Es difícil, eh No es fácil Por cierto Por cierto He cambiado Porque soy inútil Y no lo sabía He puesto un filtro en el micro Y ahora ya puedo gritar Sin que petardee Es una cosa increíble Soy tonto No sé por qué no lo había pensado antes IQ Muchísimas Muchísimas gracias IQ Por la suscripción a Twitch Prime Bienvenido a la comunidad Trupas Ahí está Ponte el aceite El aceite para ¿Por qué? No sordo El aceite ¿Por qué? ¿Por qué me pongo el aceite? ¿Para qué sirve el aceite? Nunca lo he usado Hostia Tendría que usar un poco las esferas, eh También Que las tengo ahí muertas de asco Los enemigos empapados de aceite Se prenden fácilmente Ah, para meterle fuego Vale, vale, vale Perfecto Pues lo intentamos Elitecraft 2 Hombre, si me invitan Con la prótesis de fuego Te la cargas en cero coma Vale ¿Hemos dado por finalizados Antes del fin del mundo? En principio, sí En principio, sí De momento no No hay visos de De volver Pero bueno Esto Nunca Bueno, 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 bueno A ver ¿Qué te pasa? Bueno A ver Ha aprendido bastante Pero tampoco es una cosa Como para volverse loco, eh Me habéis dicho que se moría rápido Y sinceramente No lo veo yo Oh, mierda Estoy muerto Ahí está ¿Es tu primera run? No Para nada En absoluto Es la segunda Eh Le quemas y le pegas Claro Claro Eso es igual lo que habría que hacer Vale Ah, bueno, claro Que ahora le tengo que poner el fuego Vale, vale Rock, ya está Ya está Ya está Mira, por si acaso Vamos a pillar esto ¿Vale? ¡No! ¿Qué dices? Pero si estaba Hombre Vale No Muerto otra vez Ahí está Perfecto Si te saltas desde arriba Fijo, le quitas uno de vida Claro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Venga, va Yo cada vez que os perdéis En Dark Souls Calvario, ya, ya, ya Llega un momento tenso Por lo que veo Nada, nada Esto Aceite, quemar y pagar Sí, sí, sí Lo teníamos esto muy poco Muy poco preparado Las cosas como son Así que vamos a hacerlo Un poco mejor ahora No es difícil Pero Hola, ¿qué tal? Me perdí el último directo ¿Mataste al búho? No Lo vamos a hacer hoy Si todo va bien De hecho Ahora cuando acabe Cuando acabe Con el ogro Vamos a ir a por el búho Yo creo Porque creo que ya No nos queda nada más ¿Escuchas o ves La vida moderna? Sí Lo veo A mí me gusta Está bien Me entretiene ¿Puedo saltar Encima de él? Probablemente Sí, ¿no? Supongo que tengo Que marcarlo Yo soy malísimo En este juego Lo siento Pero te tengo que preguntar ¿Has jugado al doki doki? No A ver Es que si no se mueve de ahí A lo mejor no puedo saltar Cuélgate Y te sitúas arriba Claro Ahí está Qué buen Si es que sois más buenos Dándome consejos La verdad Vale Bueno Tampoco le hemos hecho Muchísimo daño Pero Pero bueno No está mal No 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 sé si tengo que tirarle aceite Otra vez Polo Vaya hostia Me he comido O si ya se queda Embadurnado De antes No Bueno Estoy vivo Estoy vivo Que es lo importante Vale No Mierda Me ha quedado un poco lejos No Uff No espero que me salga el iconito Lo tengo eh Lo tengo realmente Ya está Venga la segunda Eh Vuelve a tirarle aceite Una vez quemado Vale vale Bueno es igual ya está Nos lo hemos pasado Cuenta de oración Habilidad de shinobi De rango 3 Vale Perfecto Pues Pues ya estaría ¿No? Esto ya lo abrí En su momento Muy bien Colgándote con aceite Fuego Y 35 espadaces Yo también me lo Me lo paso Si si el aceite va bien Bueno le podría haber tirado Más aceite Pero es igual Ya está Tampoco Ya quiero decir Ya está Ya no lo hemos pasado Ya no hay que Podríamos ir a por el búho El búho Me acuerdo Que no me costó Tanto como otros Pero claro Habrá que verlo ahora Uf Hay 27.000 ¿Por qué hay tanto? No entiendo No entiendo ¿Por qué hay tantos? Oh Pero bueno Yo creo que de esta no salimos Es que no tengo por qué matarlos ¿Sabes? O sea No tengo ninguna necesidad De matarlos Da igual ¿Sabes? No O sea Puedo matarlos O puedo no matarlos Eh Con estos tíos Va bien el paraguas metálico Pero es que no lo tengo El paraguas metálico Entonces Un pequeño problema ¿Serás que no? Mira voy a aprovecharme ahora Se ha usted moricionado Esta morición Esta morición ha sido patrocinada por el gato gaming ¿Te imaginas que las muertes estuvieran patrocinadas? Ah No 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 Vale Están bastante a puntito ¿Eh? Ambos Bueno este no Pero el otro si tiene poca vida Ah Los mataré eh Los mataré porque es una cuestión de De puro orgullo Vale Perfecto Mis ejercicios están patrocinados por tus muertes Eso sí ¿no? Bueno este Está fresquito ya Venga adiós Muy bien Pues no sé si hacía falta matarlos o no Pero Pero moricionados están Y tú estás moricionado también Vale Pues esto ya estaría Vamos a por el búho Yo creo que aquí más o menos Ya lo he pillado todo Creo Eh A Charmanson le gusta esto Sí El gato siempre presente Bueno es que pagan 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 y muy guay Y pronto Hoy me han explicado el próximo producto que van a sacar Y es interesante Es interesante Ya os explicaré obviamente Cuando se den Las circunstancias Eh Adecuadas Para hacerlo A ver A ver cómo se sube Quiero subir Quiero subir Quiero subir No puedo subir ahí Bueno Uy espera Había un cofre en la puerta ¿En serio? Solo se puede bajar en esa zona Vale Venga ¿Qué? ¿Cómo lo ves? No entiendo la desescalada Cofre detrás ¿Había un cofre? Pues me lo he saltado completamente Aquí hay un decapitado ¿Verdad? A ver Efectivamente Vale Hasta luego Adiós Ya está Ya está Luego ya vendremos otro día Vendremos otro día Ahora de momento no ¿Qué cofre me he dejado? ¿Había un cofre aquí? Esto está abierto este cofre ¿No? ¿Dónde está el otro cofre? Yo creo que Yo creo que no hay ningún cofre aquí ¿No? ¿Dónde lo habéis visto el cofre? O sea Decidme dónde está el cofre Porque yo La verdad No lo veo O sea Si es este Ya lo abrí en su momento Lo tienes abierto No hay más Bueno Como parece que no puedo volver Por aquí Pues vamos a volver Me salió un vídeo de highlights De un tal Bartolo Colón ¿Qué opinas? Un grande Bartolo Colón era un grande Tío Un grande Estuve a punto de hacer un partido perfecto Con él En el MLB A punto a punto estuve Al final no salió Pero Bueno No quería salir en este O sea Mal Fatal Vamos a tener que ir al otro Viajart Castillo Ashina Bueno Pues vamos a por el búho ¿No? ¿O qué? Yo creo que no me lo voy a pasar a la primera Pero Allí al lado está el que vuelve El que vende el paraguas ¿Dónde está el que vende el paraguas? Decidme Tell me Tell me Tell me Tell me That you love me Turi 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 Pero el tío era bueno Un personaje era bueno Era bueno Era muy buen lanzador Pero En tumba antigua ¿Quieres que vaya tumba antigua? Creo que no puedo viajar ¿No? No lo tengo desbloqueado ¿Has fumado habitualmente tabaco alguna vez? Ni habitualmente Ni sin habitualmente Nunca Una vez hecha su quest Vuelve Lo que no sé si lo puedes comprar ahora No Lo que puedes hacer Lo podemos hacer luego Vale vale Lo que puedes hacer Eh O sea Todo lo que digamos Ya se pierde Luego lo puedes comprar en el Yo me entiendo Luego lo puedes comprar en Como en el En casa ¿Sabes? Ahí hay un señor que te vende todas las cosas Que digamos Que por Que por historia te has perdido ¿Vale? Si desaparece un NPC o algo Lo que te vende Lo puedes comprar ahí Venga va Búho Vámonos a por el búho Tururu Tururu Vámonos A por el búho Vale Zodiar ¿Qué le tengo que decir? ¿Qué le tengo que decir al búho? Importante Decime Decime ¿Qué debo decirle? ¿Qué tengo que decirle? Me acuerdo de vos Hola señor que consume Haz backup y puedes hacer No, no, no Que eres fiel a curo Y traicionas Que eres fiel a curo Y traicionas el código de hierro Vale Perfecto Pues eso vamos a ver ¿Qué andáis tramando búho? Tramando Jamás haría algo así Que no Pero si eres lo más rastrero Búho Eres lo más puto rastrero De este juego Tío Eres lo más asqueroso Que hay O sea Eres La vergüenza Vergüenza me da Que seas mi padre Madre mía Solo tiene un deseo Hacer el amor Con una bella doncella Ah no La segunda pelea Es bastante más chula Ya ya Por eso vamos a intentar hacerlo Pedazo de uñas Es verdad Un colorcillo ahí Rico Rico Tiene Tiene sustento Por cierto Tengo muchas ganas De llegar a un millón De visualizaciones Tenemos 50.000 seguidores Que está muy bien 50.600 seguidores Y en visualizaciones Estamos en 836.000 O sea que estamos bastante Pero La iluminación en esta escena Es brutal Un poco se habla del pelazo Bueno Es que ese pelazo Que es muy difícil Pero os demanaré Si es plau Que Que no voy a jugar ¿Vale? ¿Sí? Ahora vindré Bueno Vamos allá Ah no le he dicho nada Ah Tengo que hacerlo ahora ¿No? Tengo que hacerlo ahora Tengo que ir a hablar con él Hablar Para ser mi padre Es bastante más alto que yo Estoy ridiculizando al japonés Perdón eh El otro día vi una historia En tiktok De alguien fingiendo acentos En plan Hablando como que parece Que hablas en un idioma Pero sin decir nada Era buenísimo No voy a obedecer a mi padre Hombre Desobedecer El código de hierro Y ser leal a Kuro ¿Verdad? Zodiar Sí ¿No? Esto padre adoptivo Bueno bueno Tampo los subtítulos con mi cara Pues mejor aún Eh Sí Efectivamente Gracias Zodiar Pues venga No puedo hacer lo que pides ¿Qué? ¿Un shinobi que demuestra Compasión? Pero por el amor de Dios ¿Qué está sucediendo? Venga va Venga vamos a luchar No me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo poquísimo De esta De esta batalla Sé que había Que te tiraba algo Que te intoxicaba Pero no No me acuerdo ¿Por qué no entiendes La voluntad? Bueno ya está ¿Eh? Pesado ¿Es tan difícil el Sekiro Como dicen? Depende 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 un poquito Si tienes Experiencia en la saga Souls Y Eres una persona así Como Flexible Y capaz de mejorar Yo creo que no es difícil Pero si no has jugado nunca Juegos de este estilo O te empecinas en jugar A tu manera Pues puede ser muy difícil Un ataque de veneno Y otro que te bloquea Las curaciones Eso es Venga va Que pesado va Hombre Hoy hay Dark Souls No El jueves Jueves y domingo Sekiro Sekiro cuando lo entiendes Es muy fácil Sí En esta segunda run Lo estáis viendo Que Se me ha atragantado Un Un enemigo En todo el juego O sea Estamos yendo bastante rápido Venga va Va tío Por favor Es que no me acuerdo Hay que bloquear No es tanto No es tanto Defender todo el rato Como Como hacer parry Bueno Gente que haya jugado A esto y sepa De este juego ¿Qué me recomendáis? Cuando hace el ataque Este fuerte De salto Lo esquivo Y le pego Le esquivo Y le esquivo Y le pego O O bloqueo Para quitarle más postura Es que veo La gente que La gente pro La gente pro Lo que hace es Pararlo Y yo lo que hacía Era esquivarlo Entonces No sé exactamente Que es mejor Deduzco Que es mejor Lo que hace La gente que sabe Antes que lo que hago yo ¿No? Bueno Hay que empezar A pegarle Porque Porque si no Esto no nos lo vamos A pasar Este salto ¿Vale? Yo creo que es mejor Así para poder darle Por lo menos al principio Luego ya lo bloqueas Es que si no Fijaos que poca postura Le quito Entonces yo creo Yo creo que es mejor Apartarse Bueno Luego os leo Ahora si me matan Os leo Si no me matan Pues Mierda Si no me matan Pues realmente Da un poco igual Pero ves Es que le quito Poquísima postura Yo supongo que Más que postura Habrá que intentar Hacerle Habrá que intentar Hacerle daño No Me la he comido Nah Vale Ahí le puedo dar También cuando hace eso No Tengo que estar Más cerca Creo que Creo que Vi a un tío Que se lo pasaba Lo hacía muy bien Y lo que hacía Era ponerse justo Detrás de él O sea Cuando hacía eso Se acercaba mucho Lo voy a intentar A ver si le da por No Oh Me va a costar A ver si lo hace Estamos Estamos probando Esta run Es de prueba Porque los otros Que me he pasado A la primera Si que Me acordaba mucho Y no necesito Ninguna prueba Pero de este La verdad es que No me acuerdo No se como No se como pasármelo O sea No me acuerdo De la mejor forma De pasármelo Igual ahí Podría haber hecho El El ataque Chinguimongu ese ¿Ves? Esa es Bueno No se si le quito No se si ha sido Si ha ido muy bien La verdad No Tengo que Es demasiado arriesgado No Eres muy pesado Amigo Eres muy pesado Que lo sepas Te informo De que eres Muy pesado Papá Ok Boomer Seguro 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 que puedo usar Alguna prótesis Porque de momento No lo estoy haciendo Seguro que puedo usar Alguna prótesis Y que va Y que va bien No 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 Tío Me hace mucha rabia Cuando fallas Un Cuando fallas Un 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 bloqueo Y ya Por culpa de eso Se te jode todo Tío Va que lo tengo ¿Ves? ¿Lo ves? Tío Me da muchísima rabia Eso Va que lo tengo Ya está Uf Vale Y de la segunda fase No me acuerdo La verdad Subiones No sé Qué hace la segunda Vale A ver Este Hacía eso Desaparecía Y no lo veías bien Pero Y hacía esto La verdad La verdad es que No me acuerdo Muy bien Creo que es Bastante parecido ¿No? No llegas Ahí por rango Hombre No llegas Ahí por rango Es que Tengo que ver Ese vídeo Porque Sacaba Muchísima ventaja Cuando hacía eso Tío Sacaba Muchísima ventaja Cuando hacía eso Le hacía mucho daño De postura Pero yo no Pero yo no sé No sé hacerlo No toquis No toquis No Vale Es que Hasta que no le baje Hasta que no le baje Un poco de vida Yo creo que Esto no sirve para nada Vamos a probar El fuego A ver si le hace algo Y os deduzco que no Pero bueno Por probar Tampoco En este En esta segunda No se queda En esta segunda fase No se queda nunca Ahí medio muerto No Gracias Alancio Por suscribirte Durante un año Muchas gracias Alancio Venga Lo intentamos Es que Tengo que Tengo que darle Más fuerte Este Si lo hiciera Más a menudo Pero no le gusta No le gusta Hacer ese ataque No sé por qué En esta segunda fase O O por lo menos Ahora no lo está haciendo No 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 Veneno Veneno Y no me puedo curar Hago una combinación Perfecta Creo que el fuego No le hace nada Así que A lo mejor La sabimaru Creo que Supongo que tampoco Pero bueno Estoy jugando mal Tengo mucha postura Ah vale Me ha matado El veneno Vale vale Bueno Vale No pasa nada Los patardos Le aturden Vale Pues vamos a hacer petardos Eh Vale Uff Yo suelo esquivar Y luego cargo Un poco el R1 Y cuando No te quedan curaciones Que te trae la bomba esa Te impide curarte Aprovecha y pégale Ah pues también Claro Bueno A ver Los petardos Hemos dicho Que le hacen daño ¿Qué faz? ¿Qué está haciendo? Vale Vamos a quitar el aceite La espada mortal Podría usarla también Muchas gracias Fergifry Cuatro meses Petardéale Si 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 Esta va bien No Esta no Es aquí El desenfundado mortal Bueno Podemos probar Y aquí esto Lo vamos a cambiar Porque realmente La postura no la empieza a perder Hasta que le quitas media vida Ya 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 lo sé Ya lo sé Si 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 Ese es el tema Eso es lo que tengo que hacer Intentar Ser más agresivo Al principio Lo que pasa que Estaba Estaba aprendiendo ¿Sabes? Porque es que no me acordaba De él Entonces ahora Más o menos Si que ya Tengo Tengo claro Cómo funciona Qué ataques hace Y tal ¿En serio Tengo que hablar Otra vez con él? Vale Mejor el Ichimon G doble ¿Si? Venga Vamos allá No sé por qué Hace este En lugar del otro Es que Voy a intentarlo Ahora como estamos Bastante al principio Bueno Ni tan mal Buenas toñas Pasa que gasto Gasto muchos emblemas Hay que ir hacia él Lo voy a intentar Lo voy a intentar Lo voy a intentar Te voy a moricionar Le ha dicho Creo Joder Es que no No llego a tiempo Para hacer lo que quiero Es que hay que ser agresivo Pero yo no lo soy Porque Patatas A ver Ah si es verdad Los petardos Que no me acordaba Bueno Como ya me he gastado Eso O esto Hemos dicho Que esto siempre funcionaba ¿No? Creo Vamos a Aprovechar el bug No reacciono A ir hacia adelante No reacciono No reacciono a ir Hacia adelante Ahora No Esta no Yo quería la otra No Bueno Es igual Lo hemos matado Que es lo importante Está muerto ¿No? Sí 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 revive Espera 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 Vale Vale Bien Perfecto ¿Vale? Bien, bien, bien ¿Vale? ¿Vale? Petardos ¿Vale? Petardos Y ya no tengo Ya no tengo la espada mortal Así que ya no me va a salir Como truco Se acabó No No, mierda El desenfundado mortal siempre funciona Incluso sin venerblas Pues no me está dejando, tío No No, no, sal de ahí Sal de ahí Vale, es que Tengo el veneno y el veneno Hay que ser tonto, tío Hay que ser tonto Sí, sí, la espada mortal funciona Sí, sí No la había apretado bien Espero que tengas una linda tarde Gracias, Victoria Ahora mismo Está la cosa un poco complicada Pero bueno Se intentará Igual tiene No, el veneno Igual tiene más sentido Usar primero Los petardos Y luego cuando ya no tienes emblemas El desenfundado, ¿no? Creo que Creo que eso tiene más sentido Hazme Hazme el ataque fuerte Por favor Hazme Ese Ese Esa Hombre, le quito bastante, eh La verdad Las cosas como son La verdad es que sí No 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 ¿Por qué haces eso? Vale Vale Venga, ya está Ahí Ahí me he arriesgado mucho, eh Ahí me he arriesgado mucho Pero como es verdad Que ya no tengo nada Para curarme Pues me da igual Que me tire lo de Que no me puedo curar Vale Lo tengo bastante fresquito Si no la cago Si no la cago No Ah Oye Si no la cago Esto Esto Está bien Vale Vete de aquí Vale Tírame Tírame los Churikens Tírame los Churikens Vamos Hazme el fuerte Y estás muerto Y tú lo sabes Tú lo sabes Papá Esa es Esa es Papá Esa es Papá Esa es Papá Esa es Esa es Papá Has hecho La que yo Quería Papá Bueno Bien 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 La chimonche Te puede venir bien Yo creo que va mejor La espada mortal Yo creo que sí Yo creo que es mejor La espada mortal Bueno Pues Muy bien Perfecto Venga 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 A la segunda No tenía claro Porque no me acordaba mucho No tenía claro Que fuera a pasármelo Me ha costado No sé cuánto rato ha estado Pero Uff No sé cuánto ha costado Pero ha costado Vale No sé cuánto ha costado